Padre Dios, en lo alto de los cielos, va a tener la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todo sea adorado, gracias por su fecha y gloria. Gloria al Señor, en lo alto de los cielos, va a tener la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú eres el podero que evitas el pecado, en lo alto de los cielos, va a tener la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Señor, en lo alto de los cielos, Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, poder recibir tus años, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, en lo alto de los cielos, va a tener la tierra a los hombres de buena voluntad. Un hombre de buena voluntad.